13 horas 31 minutos cambiamos de información esta jornada se ha promulgado la ley del cáncer quiere conocer los detalles le presentamos a continuación el proyecto de ley del cáncer que fue aprobado por unanimidad por la cámara de diputados y en senadores y en sus estaciones en grande y detalle fue promulgado este jueves por el gobierno nacional esta iniciativa legal establece la gratuidad progresiva del tratamiento contra el cáncer y la inamovilidad funcionaria de quienes la padecen en el sector público y privado entre otros beneficios de la pensión que eso significa para la familia los costos en nuestro país antes no tenían ningún apoyo del estado y eran sumamente elevados para el tratamiento de estos pacientes y de estas pacientes mucho más para una familia cuando tiene un niño o una niña con cáncer sabemos que un padre o una madre es capaz de hacer lo que sea necesario para poder atender a su niño y a su niña esta normativa fue el resultado de un proceso de concertación luego de una serie de protestas que incluyeron una huelga de hambre por lo que los representantes del sector y pacientes con cáncer destacaron esta iniciativa legal es más todos los días se diagnostican más pacientes es necesario importante trabajar en promoción en diagnóstico precoz tratamiento oportuno rehabilitación apoyo psicológico cuidados paliativos integrales y también es importante tener profesionales de muy alto nivel para que puedan tratar de forma adecuada a todos nuestros hermanos que padecen de esta enfermedad pidiendo y siendo la voz de nuestros niños que no podían hablar nosotros éramos su voz para luchar contra esta enfermedad no contra personas sino con una enfermedad logramos pero también en todo este proceso vimos esperanza vimos con un tratamiento adecuado con medicamentos adecuados con profesionales conscientes y comprometidos que había esperanza de vida entre otras novedades está la inamovilidad laboral de los trabajadores el mejoramiento de infraestructura y equipos de hospitales para tratar la enfermedad además de la garantía de los cuidados paliativos a domicilio en temas salud como puede haber paros huelgas no entiendo como se puede castigar al enfermo y además de eso totalmente politizar eso ya es inaceptable claro otra vez vuelvo como nuestra economía va creciendo es posible atender estas demandas puede haber leyes normas si no hay plata con que vamos a atender díganme ustedes eso para atender vamos a hacer leyes hay que primero cuidar la economía nacional como la economía sigue creciendo para atender hay tantos programas sociales que hemos creado la gratuidad en la atención de los pacientes adultos a ser a gradual primero se incluirán los tipos de cáncer más frecuentes cérvico uterino, mama y próstata y luego otros pero en los niños ingresan todos los tipos el sistema único de salud a partir de ahora ya está atendiendo con diagnóstico y con tratamiento gratuito la mayoría de los cánceres pediátricos en niños hemos iniciado con la cobertura gratuita a través del SUS al cáncer pediátrico porque creemos que tenemos que priorizar a nuestros niños y niñas que tienen cáncer y que pueden recuperar, sanar y tener un futuro enorme hacia adelante para el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!